Sí, te comento. El chocolate fue organizado para homenajearlos a los chiquitos y se invitó a toda la gente, a la población en general para que vengan. La intención era hacerlo durante el día de semana, que es donde estamos todos los profesionales, pero bueno, lo tuvimos que realizar el día sábado, así que se cursó las invitaciones correspondientes a todos los chiquitos en los consultorios externos y estuvo el equipo de enfermería, los profesionales que colaboramos para hacer todo esto con mucho afecto para nuestros niños y todo el personal de servicio, administrativos, la verdad que estuvo muy bonito. Bueno, esto, lo que se consiguió para los chicos, ¿también fue dispuesto por los médicos? Sí, todos pusimos un poquito, un granito de arena para todos. Recibimos también colaboraciones de otros profesionales que hacen guardia en el servicio de pediatría, el doctor Mogro y su señora. También vinieron de la escuela 677 la señorita Castillo Celeste, que con el grupo de padres del cuarto A de la escuela Hilario Azcazubi, nos dio su colaboración con un montón de juguetes que trajeron para acá. Bueno, eso es bueno, además los chiquitos están internados por allí, no pueden salir y es importante que la alegría llegue hacia ellos, ¿no? Porque es una forma también de recuperarse. Sí, la verdad que nosotros acá en el servicio somos un equipo muy unido, donde trabajamos solamente para los chicos y a veces dejamos de lado nuestras familias, siempre teniendo la prioridad por el trabajo y que nosotros realizamos a diario porque los chicos necesitan mucha contención también acá. ¿Esto los deja ya, digamos, pensando en quizás para Reyes? Sí, la verdad que siempre recibimos donaciones y tratamos de que los chiquitos que pasan acá internados, tanto su Navidad como sus reyes, todos reciben sus regalos. El día sábado se fueron todos con sus bolsitas de caramelos, de juguetes, se hizo, se trajo un pelotero, también que lo dio a donación la señora Ciclera, Juanita, que forma parte de nuestro equipo de enfermería, y se hizo un sorteo donde todos los chiquitos se fueron con un regalo. La verdad que es muy lindo estuvo. Muy gratificante, digamos. Sí, la verdad que nos llena el alma, la verdad que nos llena el alma. Los niños son por lo que uno trabaja a diario. La verdad que los pediatras somos personas elegidas para poder estar con los chicos porque son como nuestros hijos, la verdad. Nosotros los controlamos desde que nacen hasta los 14 y a veces vienen chiquitos que tienen entre 17 y 18, ya nada de chiquitos, y quieren que sigámoslos viendo nosotros.